Tengo una vaca lechera Tolón, 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 Tolón Un sencer no le he comprado y a mi vaca le he agustado Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo Tolón, 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 Tolón Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquier Me da leche condensada Ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 Tolón Un sencer no le he comprado y a mi vaca le he agustado Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo Tolón, 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 Tolón No es una vaca lechera No es una vaca lechera y no las goza lechera Espera qué dirección se te